Mi nombre es Phoebe Marrero y la persona que estoy entrevistando es mi novio Daniel Valladares. ¿Cómo es el gobierno en Honduras? ¿Está corrupto? El gobierno de Honduras es muy corrupto y desorganizado. ¿Qué te gusta de este país? A mí me gusta la libertad y la seguridad de este país. ¿Cuáles son algunas diferencias entre Honduras y este país? Los Estados Unidos es un país mucho más grande que Honduras y tiene una diversidad cultural mucho más grande. ¿Dónde vivías en Honduras? Yo vivía en la capital de Honduras, Tegucigalpa. ¿Qué país te gusta más, Honduras o Estados Unidos? A mí me gustan más los Estados Unidos. ¿Quisieras regresar a Honduras si pudieras? No regresaría a Honduras por las oportunidades que tengo aquí. ¿Cuál es tu comida favorita de Honduras? Mi comida favorita de Honduras son las baleadas. Ok, gracias. Gracias.